Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. ¿Qué mal le ha ido al candidato que hace apología de la piromanía en los últimos días? En su cuenta de Twitter, seguramente escrita desde Italia, tuvo un encontrón con nuestro gran y glorioso Tino Asprilla. Le escribió el candidato que hace apología a la piromanía lo siguiente. La emancipación del pueblo negro comienza por dejar de pensar como el blanco esclavista. Faustino le contesta. La emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar por las nuevas ideologías del socialismo del siglo XXI. Atizar el fuego de racismo por yo ser negro es racista. Yo también pienso, y no como los blancos comunistas. Villán Tetinoa, qué golazo, qué golazo. Mejor gol este que el que le hiciste, uno de los tres que le hiciste al Barcelona, ya con el Newcastle. ¿Te acordás, hermano? Qué tiempos aquellos. Taco Burro. Y también le fue mal, pues, con las mentiras, con las mentiras sistemáticas. El mentiroso cae porque cae. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Hay tres cosas que no se pueden ocultar. El sol, la luna y la verdad. El que quiera jugar contra eso muere y pierde. Hace unos días, dijo por la radio, el candidato que hace apología de la piromanía. Lo dijo, creo que el 16, que ya estaba en Colombia. Y ese día, el Congreso regresó a sesiones. Hoy resulta infectado. Y hay quienes, periodistas importantes, aseguran que fue en Italia. Porque allá estaba hace tiempo y aún está. O estuvo cuando dijo que estaba. Como esto es cristiano, y yo soy cristiano, espero que se recupere. Y que regrese sin alguna de esas cepas que hay por allá. Con PCR negativo y haciendo cuarentena. Recuerde que él alguna vez, en su cuenta de Twitter, escribió, el virus llegó en avión a Bogotá. Sí, de pronto él llega en avión a Bogotá. De pronto no, va a llegar en avión a Bogotá. Lo que esperamos es que no traiga el virus. A sus barrios ricos, escribió. Y por transmilenio, se repartió a toda la ciudad. El pez muere por la lengua. Total, dice que está y no está. O no estuvo cuando dijo que estaba. El mentiroso, mentiroso es y será per sécula seculorum. Allá usted si le cree. Las líneas del VAR. Este sí que es otro tema. Pero bueno. Menos importante, pero para nosotros del fútbol es un temazo. Primero quiero hacer una pregunta. Bochita, usted tiene a mano los auxiliares o asistentes o la terna completa del Partido de Equidad ayer. ¿Podría suministrármela, por favor? Claro que sí. El partido lo dirigió el bolivarense Luis Matorre. Y fue secundado por Miguel Roldán y Elkin Echavarría, ambos antioqueños. Perfecto. Gracias, Bochita. Elkin Echavarría. Yo me acuerdo que cuando empezamos en esto hace muchos años, muchos años, por allá en la voz de los fundadores con el doctor Jaramillo, una vez se tenía que dobletear. Yo no sé si a usted le pasó eso, Bochita, ¿no? Que pues en la radio no se dobleteaba porque necesitaba de pronto más billetico, pagaban horas extras o simplemente decía uno, pues le cubre el turno al otro, porque el otro llamaba y decía, mira, ¿qué? No puedo ir, entonces quédate ahí, yo te compenso. El famoso dobleteo. Yo no sabía. Seguía de turno. Sí, Bochita. Seguía de turno. El dobleteo. Pero claro, el doble turno. Pues vea, hombre, yo no sabía que los jueces de línea o auxiliares también se dobleteaban aquí en Colombia. Sí. Como si... ¿Será que no hay material, Ola? ¿Será que no hay material? Mire, hoy juegan Santa Fe, Once Caldas, Central, Jorge Tavares de Antioquia, Asistente 1, Elkin Echavarría de Antioquia. Estuvo anoche. ¿Dobleteo de nacimiento? Bueno, aquí hay una de dos. O escasez o amiguismo. Y en el amiguismo está el lugar de nacimiento. ¿De dónde nació Elkin Echavarría? En Antioquia. Yo no tengo nada contra los árbitros antioqueños. Por favor, Dios me libre y me favorezca. No, 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 no. Pero hace rato vengo diciendo que hay una cantidad enorme de designados antioqueños. Enorme. Enorme. Por donde usted mire. Cantidades. ¿No? Cantidades. Averigüe. Y es que me dicen que allá está el señor Betancur. Al lado. ¿No? No sé para cuál de los dos lados. Si para la derecha o para la izquierda, Dímer Machado. Pero que está en uno de los dos lados, está. Y que lo que hace el señor llegó, pululan los árbitros antioqueños. Que seguramente son muy buenos todos. Mejores que los del resto del país. Pero sí me parece muy raro que se tenga que dobletear. Yo no sé si ese término sea castizo o no. Pero yo no sé si tenga que hacer eso el señor Echeverría. Anoche línea allá. Hoy línea aquí. Listo. Y hágale. Como quien dice, ve, venís de Tunja. Quédate en Bogotá. Eso no está bien. Como tampoco está bien que se repitan los árbitros que están dirigiendo mal. O sea, mire, aquí hace unos días pedimos la presencia de Rojas. Estoy convencido de que Rojas va a ir al Mundial de Qatar. Y va a terminar siendo, si no se desvía en el camino, el reemplazo de Roldán. Pero los últimos partidos. A él lo pararon como nueve fechas y nadie supo por qué. Y en los últimos partidos, después de una presión, volvió a aparecer. Aparece y dirige muy mal. Estuvo en lo de Pereira Chicó. Estuvo ahora en el partido del Medellín. Un gol con la mano. Un gol que vimos todos. En fin, espero que se recupere Rojas. Pero igual sigue pitando. Y ha pasado con Bismarck Santiago, con Fulanito, con Menganito, con Perisejito. Y eso como que no. Eso van tirando tres y cuatro fechas seguidas con los árbitros de un solo tiro. Sin mirar qué hicieron en la fecha anterior. Si merece una revisión su nombramiento. Si es bueno a veces darles un descanso. Lo del VAR. Ayer, la prensa portuguesa publicó un artículo en el que condensaba, resumía, comprimía un análisis, un estudio, una evaluación que se hizo en Liga Premier con técnicos, jugadores, dirigentes, periodistas destacados. Haciendo un análisis, pero a corazón abierto, de este tema del VAR. Y hay un montón de consideraciones. Unas válidas, otras no tanto, pero un montón. Y hoy me encuentro en el mundo deportivo de Barcelona. En la página 9. Dos fotografías. Y escriben al lado. Dembélé es el último que se ha quedado sin un gol por un offside difícil de entender, incluso técnicamente. Y el titular de la nota es. Las líneas del VAR siguen precisando de una explicación. Y hay una cosa muy interesante. Advirtiendo que esa explicación que están pidiendo en España, la están pidiendo en Portugal, en Inglaterra. Y hay que pedirla aquí. Hay que pedirla aquí. Porque si la pelota habilita, como evidentemente habilita, ¿por qué se habilitó, comillas, a Vladimir y no habilitó a Marco Pérez? ¿Por qué se hace un trazado para un lado y después se hace un trazado para el otro? Me perdonen la ignorancia. Estoy haciendo preguntas. Las mismas que se hace la prensa. Y los especialistas hoy en España. Les voy a leer un apartado, es cortico. No se aburra. Factor humano, trazo de línea. Es el titular. Voy a leer textualmente. La velocidad de grabación de las cámaras utilizadas para revisar las jugadas polémicas cuando se trata de distancias tan ajustadas a la hora de verificar si un delantero está en posición legal o no, es la manzana de la discordia. Claro que sí. Bueno, todavía estamos hablando de millonario nacional. Según se apunta. Oiga, pues esto es bien interesante. Según se apunta, puede haber hasta un decalaje de hasta 13 centímetros de margen de error. Dependiendo del frame, o sea, del cuadro elegido para determinar cuándo se produce el pase y cuándo se fija la posición del jugador receptor. Esa es la primera consideración que hace. Que hay. Que es de que es de calaje. De calaje es una falta de correspondencia o ajuste entre una persona o cosa y otra. Eso es de calaje. ¿Ok? Entonces, el artículo dice textualmente que hay un de calaje de hasta 13 centímetros de margen de error dependiendo del frame, que es cuadro, para efectos de televisión es cuadro, elegido para determinar cuándo se produce el pase y cuándo se fija la posición del jugador receptor. Interviene, por tanto, el factor humano para escoger el cuadro en el que el balón sale de la bota del pasador. Ese más de medio palmo que el futbolista puede haberse movido entre cuadro y cuadro es la clave para dar un gol o anularlo. En la Liga Premier se invalidó un tanto por 2.6 centímetros. Entonces, a Cota, quien escribe estos detalles, el de calaje de hasta 13 centímetros, la diferencia que hay en una posición entre un cuadro y otro cuadro, ¿cierto? El cuadro elegido para analizar y el cuadro siguiente. Entonces, termina diciendo esto, distancias tan exiguas alimentan la sensación de que se contraviene el espíritu de la ley del fútbol, más aún viendo el grosor, oiga pues, atención con esto, viendo el grosor de algunas líneas trazadas para juzgar si hay o no hay fuera de juego, y muestran dos fotografías con dos grosores distintos. Y claro, el grosor de línea también influye. Y remata diciendo, en Holanda adoptaron una solución de cierto consenso al dejar un margen de error de 10 centímetros en favor del atacante, recogiendo aquel viejo aforismo futbolero arbitral que decía, en caso de duda, sigan, sigan. Eso lo van a tener que explicar muy bien, para que entendamos nosotros. Aquí, por ejemplo, hablan de unas diferencias, ¿cierto? Importantes. Están hablando de 13 centímetros, están hablando de 2.6 centímetros. Eso es un montón. Cuando eso va tan tecnológico, tan preciso, tan, 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 tan. Y están quitando goles, y están dando goles, en condiciones anormales. Prefiero el error del ojo. Otra cosa. ¿Por qué con tanta parafernalia? Y no se exige el ojo de halcón. O sea, el anuncio al reloj de gol. Para mí eso es más importante que un fuera de juego. ¿Hace poco se presentó? ¿Hace poco se presentó? Y en el juego entre River y Boca, una pelota que hace una cabriola, pudo haber entrado perfectamente. Y si entra por ahí no se dan ni cuenta. En Inglaterra y en algunos países europeos, eso está clarísimo. ¿No? Está clarísimo. Eso de la línea de gol, eso no lo tenemos aquí. Eso no existe aquí. Entonces la pelota puede entrar. Y sí, estamos muy escrupulosos en el medio milímetro del fuera de juego. Pero si aquí entra una pelota, entra y no entra. O ahí que sí entró. Y no hay cómo marcarlo. En Europa sí hay cómo marcarlo. Aquí hay muchas cosas todavía por explicar. Como por ejemplo, ¿qué hace hoy como observador del VAR y Mermachado? Santa Fe Once Caldas. Árbitro Jorge Tavares. El que se repite, Elkin Echavarría. El que se dobletea. Javier Semanate de Huila, segundo asistente. Steven Camargo, emergente. Árbitro VAR, John Ospina. Asistente VAR, Jorge Guzmán. Y observador VAR, Imer Machado. Imer Machado. Eso sería lo mismo que tuviéramos aquí a esta hora, aquí donde yo trabajo, en mi estudio o en la cabina, al doctor Molina. A mí me encantaría tener al doctor Molina aquí. Primero, que es presidente de la compañía. Y segundo, que es mi amigo. Tomaríamos café y todo, pero se sabe ahí con el jefe al frente. Ah, ¿qué tal? Imer Machado, metido ahí en la cabina, pues. El jefe. No entiendo. Hay cosas que yo no entiendo en este tema arbitral. No entiendo. Como tampoco entiendo lo de la camiseta de Colombia. De moda no sé nada. Lo único que sé es que el amarillo que tiene Colombia no es el amarillo de la bandera. El amarillo de Colombia, de la selección, de las camisetas, ese amarillo no tiene nada que ver con el de nuestra bandera nacional. Ese amarillo de la bandera nacional es más parecido al amarillo que tiene Ecuador. O sea, que Ecuador nos robó el amarillo. Robó, entre comillas. Pero la culpa no es de Ecuador. La culpa es de estos mercachifles de camisetas que sacan una camiseta cada seis meses simplemente para mover el mercado. Y el hombre que hace un esfuerzo y compra una camisetica, y más por estas épocas de pandemia, que ni la puede llevar al estadio, sino para tenerla en la casa, para hinchada, para sentir la pertenencia y tal, se la desvirtúan a los seis meses. Pero es que lo grave es el diseño. Yo la verdad eso no entiendo. Diseños y cosas de esas. Hay gente que aquí Guillermo sabe mucho más de diseños y bocha, de moda. Yo eso no sé. Lo único que sé es que no es el amarillo. Y segundo, que me causa mucha gracia que quienes presentan la camiseta son jugadores que están lesionados o no juegan o están mal. Por ejemplo, Jerry Mina, James Rodríguez y Arias. Joder. Pongan a Cuadrado, a Zapata. Incluso al pegalón de Muriel, pues con todo y que no le hace goles a nadie importante, pero por lo menos hace bulto de goles y borré. ¿Cierto? Ese tipo de jugadores. Como para darle caché a la camiseta. Pero bueno, hay quienes son ídolos a través de redes sociales y así se quedarán toda la vida. ¿Por qué se va a jugar la Copa América sí o sí? Mi pajarraco. La semana pasada me dijo estuviste perfecto. Dijiste la Copa América se va a jugar sí o sí. Así no se juega en Colombia. Y eso es verdad. Y te voy a explicar por qué. Mi pajarraco es un tipo muy enterado. Muy informado. Mucho, mucho, mucho. Dije, ¿por qué? Y me dijo, a ver, ¿cuánto llevas en el fútbol tú? Y le dije, pues yo llevo en fútbol 50 años. Sí, creo que hoy para 50. Creo que el año entrante cumplo 50 años. Pero pues antes había estado metido en el fútbol. No tanto, sino como aficionado. Y me dijo, bueno, listo. A ver, un hombre con su recorrido en el fútbol, amigo. Y todavía no tenía claro por qué América invitaba a Qatar a jugar la Copa. No va a creer usted que es por amistad. A esta altura del partido, con su experiencia, no puede pensar que es por amistad. No, no, no. Eso no fue por amistad. Fue por plata. Qatar le dio a Comebol un billetal para venir por aquí. A propósito. Qatar anda por Europa. Va a jugar ahora. ¿Sabían ustedes? Los Qataríes van a estar en... Aquí está. Qatar inicia su gira europea. Su selección debuta mañana ante Luxemburgo en una fase de clasificación europea para 2022, a la que ha sido invitada. Juega contra Luxemburgo, Azerbaiyán, Irlanda, Serbia, Portugal, ida y vuelta. Mañana jugará el primer partido. Qatar-Luxemburgo. Estos Qataríes, como tienen plata, entonces la idea de ellos era Europa ahora y luego meterse en América. Pero como tuvieron que aplazar las clasificatorias, entonces les tocó programados allá. Sí, ellos son sede, pero tienen una programación y no pudieron venir. Pero ya la plata la habían dado. Eso me dijo mi pajarraco. La plata ya la dieron. Y la plata ya la recibieron aquí. Y pues había que ayudar. Recuerden que el año pasado, pandemia, los clubes sin participar, entonces Comebol empezó a tirarles centros, ¿no? Una esquirla aquí, una esquirla allá, un billete a este. Le adelantamos lo de la Copa Sudamericana, lo de la Libertadores, claro, para que los clubes pudieran vivir. Y le tiró platica a muchos, 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 muchos equipos. Y eso, ¿y eso dónde sale? Pues gran parte de esas platas viene de Qatar. Y resulta que Qatar no va a poder estar en la Copa América. Y como eso es de túnica, eso no es que qué lindos son ustedes. No. Nosotros dimos un billete para que la selección jugara. Pero la selección no va a poder jugar. Todavía no han reclamado el billete, pero lo van a reclamar. Entonces, por eso es que Copa América hay que jugarla porque el billete ya se pagó, porque Qatar, así no tenga la selección, tiene compromisos comerciales contraídos con Comebol y Comebol con Qatar. Y hay que jugar sí o sí, sí o sí. Y si los árabes piden reintegro de plata, hay que jugar con público para poder devolverles algún billete de aquel que dieron para que autorizaran la participación de su selección. Copa América habrá sí o sí. Y tiene que ser con público, porque si no, ¿cómo le vamos a devolver la plata a Qatar? Y el país que no pueda poner público en la tribuna, pues no hará la Copa América, pero la Copa América se hará. Eso me dijo mi pajarraco informante, después de regañarme, de decirme, ¿cómo así? 50 años, si usted cree que eso es gratis. Yo, la verdad, nunca creí que eso fuera gratis, pero no le dije nada y alboroté su pasión. Bueno, estamos entonces en manos de los árbitros. Recta final del campeonato. Eso está muy apretado. De equidad a Jaguares, que es noveno, hay cuatro puntos, cuatro puntos. Por lo tanto, Imer, Ponte serio. Eso de dobletear jueces de línea, de preferencia a un sector del país o árbitros de un sector del país, ¿cierto? Eso de repetir árbitros que vengan equivocándose sistemáticamente no es bueno. Peligroso. Estamos en un remate, en una liga muy apretada. Y así como le pedimos a los equipos que cumplan, jueguen bien y hagan lo correcto, a ustedes hay que pedirles exactamente lo mismo y más, porque ustedes representan la justicia. Ustedes no van a arreglar el VAR, porque el VAR no lo arregla nadie. El VAR será perfecto y lo que todos pensamos podía ser el día que no intervenga la mano humana. O sea, eso lo maneja un computador. Mientras tanto, estamos sometidos a eso. Entonces, proclives al error, pero hay que tratar de equivocarse lo menos posible. Y si hay duda, hay que abstenerse, nada más. Si hay duda, hay que abstenerse y no perjudicar como lo han hecho recientemente. Y tengo que decirlo, seguramente lo harán. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.